El Señor nos llena en este día, en esta tarde de sus bendiciones a través de su palabra leída y la reflexión o la predicación que mi esposo va a traer. Bueno, les saludo a todos ustedes y quiero decir algo de mi esposo, porque él siempre dice cosas de mi siempre y a veces yo tengo que escuchar la cabeza cuando él empieza a hablar y digo, Señor, por favor, ya mismo me llama al frente, ya mismo, pero quiero siempre cuando voy a decir algo yo siempre tengo que citar un verso bíblico para que vaya respaldado de lo que voy a decir. En Génesis capítulo 2, y si es posible escríbanlo, hermanos, los que son parejas. Capítulo 2, verso 24, dice así, y dejará el hombre a su padre y a su madre y generará a su mujer y serán una sola carne. Yo crecí en el Evangelio y mi esposo también. Y así como nos enseñaron a nosotros, pues crecimos siempre en el Señor y sirviendo al Señor. Yo doy gracias al Señor porque aprendí viendo el ejemplo de mi abuelo, de mi madre, como ser una familia creyente, una familia dedicada al Señor. Y eso nos ayudó a mis hermanos y a mí. Yo le doy gracias al Señor porque desde que yo conocí a mi esposo, pues yo lo veía como un líder de los jóvenes y yo lo admiraba mucho, pero jamás me imaginé que yo me iba a enamorar de él. Mucho menos iba a empezar que él pudiera fijarse en mí. Él tenía muchas fans por allí, pero yo lo veía siempre bien serio. Ni yo me imaginaba tampoco que intentara yo enamorarse. Y pues resulta que un día fue así. Él ni siquiera me dijo, quieres ser mi novio o me gusta o algo. Directamente me dijo, sin haberme dicho antes nada, me dijo, quieres casarte conmigo. Pensé que estaba loca. Duramos dos años y medio casi de novios y ahora nos casamos y tenemos 38 años. Entonces ya se puede imaginar cuánto yo lo conozco a él y cuánto me conoce a mí. Y prácticamente éramos como niños, ¿no? Y entonces yo le doy gracias al Señor porque meditando en este mes pasado que cumplimos los 38 años, yo le daba gracias al Señor por eso. Porque realmente el Señor solamente con la ayuda de Dios podemos ser una sola carne, como dice su palabra. Si el Señor lo escribió en su palabra, dejará a su padre y su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Es así. Se lo digo yo porque yo lo vivo. Yo no necesito hablar con él para decirle lo que le quiero decir porque ya él lo sabe o viceversa. Nos conocemos tanto que no necesito saber que diga que está enfermo, se siente mal o está molesto por algo, que él lo sabe como yo lo sé. Digamos, sabemos juntos eso. Yo le doy gracias al Señor por el esposo que él me dio. Porque yo sin saber que yo un día me iba a casar, yo no me preocupaba si me casamos o no me casaba porque siempre estaba involucrada en otras cosas. Pero cuando me tocó, me enamoré, nos casamos y le pedí al Señor que me ayude a ser la esposa idónea que él necesitaba y a la vez el esposo que yo esperaba tener y el padre de los hijos que íbamos a tener. Y yo puedo ver el 9 de agosto del mes pasado haciendo una reflexión de mi vida durante todo el tiempo que estamos juntos, que el Señor fue como, ustedes saben lo que es hacer un tapete, un tapete o un tapiz con colores y con muchos diseños, pues eso es lo que le deseó el Señor. Sí, es verdad que hemos tenido bajas y altas, no en el sentido de problemas entre nosotros, pero sí altas y bajas enfermedades, situaciones financieras o tristezas, pérdidas y todo. Pero siempre el amor que nos tiene el uno para el otro y el de nuestros hijos a la vez nos ha ayudado a seguir hasta aquí. Pero solamente se puede lograr con el Señor. La palabra de Dios es buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por años de dura. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Siempre poner al Señor en primer lugar y Él toma control de todo, de nuestros hijos, de todo. Pero siempre debemos guardar esto en nuestra mente y en nuestro corazón, que no son dos. Si pensamos diferentes, somos dos personas, que somos individuales, pero el amor de Dios nos une y somos uno. Y cuando los hijos o nuestros descendientes o las personas que nos rodean podemos dar un buen testimonio y poder ayudar. No somos perfectos, somos igual como toda la persona. Yo me enojo y a veces cuando me enojo, bueno, yo nunca digo malas palabras, pero cuando yo me enojo yo digo así las cosas sin pensar, pero después yo tengo que decir perdónenme, no quise decir eso. Pero le doy gracias al Señor por la vida de mi esposo que ha sido muy bueno, que me ha aguantado bastante, que Él es bien paciente, que Él, a pesar de que quizás yo tengo que decir perdón o discúlpame, Él se adelanta y me lo dice a mí. Sí, es lo mejor que el Señor me ha dado. Es la historia que el Señor escribió de mi vida. Él es eso. Mi esposo es la historia que escribió el Señor en mi vida. Y yo le doy gracias a Dios. Podría decir muchas cosas de Él, de tantas cosas buenas que yo he recibido, pero gracias al Señor y le doy la honra por la vida de Él. Y le pido al Señor que lo tenga para siempre conmigo, porque el día que no está, no me puedo imaginar. Él sea que fue el viércoles, la semana pasada se fue a Georgia. Y uno se siente incompleto. Puedo estar ocupado y todo, pero uno se siente incompleto. Es como que usted puede manejar su mano, su mano izquierda, pero la derecha no la puede hacer. Que el Señor les bendiga, hermano. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!